Música Todo empezó aquí. No podría ser otro lugar para terminar mi viaje. Nuestro viaje. Música Gracias por caminar a mi lado. Todo esto tiempo. Música Resulta curioso cómo la vida puede ponerte a prueba en los momentos más insospechados, haciéndote saber que formas parte del mundo. Llegados a este punto, mi mente y mis sentidos se debaten y miran al horizonte. ¿Concluye aquí mi viaje? ¿O sigo caminando? Gracias. 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 Gracias.